no soy mexicano, es la ultima vez que me acuerdo era mexicano la nacionalidad solo tiene que ver en los partidos de fútbol si porque yo me acuerdo cuando les metemos aqui se van llorando, les metemos una verguisa no cortan el pasto, juegan a mediodia con la calor, hay que jugar las reglas de Rikufo, las reglas de Rikufo donde queda el juego limpio a ver Rikufo apoco en México no es el mismo sol que aqui en Honduras con México siempre jugamos cinco a siete de la noche ahora que la ciudad de San Pedro Sula sea una ciudad caliente en todos los sentidos el sol no va a hacer que se te pase en tricoles por medio de la pierna pero si hace mas calor en Honduras que hace en México, en la ciudad de México por la posición geográfica estaba mas cerca hasta el Ecuador pobre los muchachos que van a jugar a Ecuador, entonces por eso Ecuador nunca pierde cuando juegan también en Bolivia, en Bolivia a La Paz tiene mucho que ver Colombia en Barranquilla no, que el gallo juegue en todos lados, ya lo he dicho si, que hace ataque a Erio, mejor es mano oh, mañana se estrena Monster Hunter World Iceborne en Asia vamos a empezar ok, yo me uno a Don R o hay super mods en la torre si quieren comprar para que? para que? super mods ya los van a regalar gratis y Flores se la esta comiendo toda o que? oh, clásica excusa, nomas miro que entréis va a hacer nada no, mando, ya me toca para internet en... 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 en ocho días no me he acuerda estoy en órbita yo tambien a nomas miro que no no también es un alarma ahí que te Sigan Pong Tú andas un onda, ¿qué? Un onda Accord No andaba No lo chocaron No, Sigan Pong Ya me lo chocaron En la autopista What a hell Y no te hiciste nada, Sigan Pong No, no me pasó nada Lo que pasa es que cuando me pegaron Me pegaron por atrás La llanta de reflexión fue la que recibió todo el impacto Porque estaba atrás Se dobló toda la madre esa No No, iba yo creo en el teléfono Era un negro No, mami No, iba yo creo en el teléfono Pero te lo pagó el negro La seguridad Te pagó el negro el bombazo que te dio atrás Ya, la seguridad 5 lanas ¿Cómo 5 lanas? 5 mil dólares Uy, está bueno Y ahora qué demonios Qué carro anda Era el carro del extremo Por eso te digo Pero ahora qué carro anda La troquita de mi jefa Una Pathfinder Una Nissan No, mami Cuántos carros tienen Pinche extremo Mira Tiene una Una GMC Sí, una GMC Una camioneta Tiene V8 Tiene otra Una Jeep Renegada Renegade Oh, que es la que camina Elba La que trae Mónica No, mi hermana Esa también es del extremo No, mami Tiene Oh, tiene Que te mandaron La pinche Pues el Honda Tenía también Ya lo arreglaron Ya está listo Ya está arreglado Pero por 5 mil dólares Me imagino que te puedes comprar Un Honda Como 2015 Por lo menos ¿Va? Sí Pero eso nomás Tenía Tenía muy pocas Estaba muy poco corrido Por eso no lo hicieron La pérdida total ¿Pero qué transmisión Esa mecánica Automática? Automática No, no me gusta No es automático A mí me gusta Andar como Toretto Ya Aquí se maneja Mucho automático Porque no Hay muchos pinches Stop y todo ese Desmadre Muchos altos Por todos lados Por arriba No, no me gusta No, no me gusta Legal Seguimos en la ofensa, establece las excesiones o destrua a todos los hostiles. Seguimos para abajo. la voy a poner la estoy poniendo, la estoy poniendo la puse la tiro la voy a poner 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 la carga la voy a poner 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 extremo la voy a poner 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 la voy a meter la voy a poner permanece excelente, muy bien, muy bien un pasito perrón ando no, yo pensaba que andaba para recargar vas tu solo a red, lo voy a llevar super no puedes con mi amiguito mi amiguito azulito uy, ese pinche sniper me sigue pegando a mi maldito maricón, sigo descuidándome por eso, sniper hasta el fondo hasta el fondo, no sacan por ahí, denle la vuelta si pueden ay no mames, este tipo se se a la verga, se desaparece como puta verga señora mierda muy tarde, estan todos en la pesada ahora 30 segundos como quiera hay tiempo un orbe, bien sigue, 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 sigue se fue al baño no mames, me sigues maipiando puta no mames, me sigues maipiando hay todo lo que me trae ayer es la pesada, cuida la pesada, van uno con escopeta rociándonos 3 minutos vamos vamos pesada, detrás de ti arentil buenisima a ver pendejo a ver pendejo mierda mierda estan todos en en C ahora todos en C cabrón ahhh son dos weyos ahí buenisima uuuu dos no en tres no 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 ahí tienen una super eh un mal a lo mejor sí a lo mejor sí a lo mejor sí a lo mejor sí y se quedo acá, casi nada aguanta, aguanta R, aguanta R va, va, va está casi muerto murrió verga vamos, que ya lo llevamos por siete a la verga peligrosos nos dan el combat hijo de su puta madre se fue, cienpunk tranquilo, tranquilo está cubriendo la heavy está bien, es lo que quiero la heavy, heavy ahí está, hijo de puta mamita, no lo mire buena R, buena está bien, está bien, ya se acabaron los super sellos todavía tiene bobina ya no tiene bobina no, sí, sí tiene, todavía tiene uno buenísima buenísima ya no vayan, ya no vayan solos ya no vayan solos ya no vayan solos no vayan por el medio, no vayan por el medio tienen pesada tienen sniper tiene sniper aquí de nosotros yampunk yep mierda era un chico muy bien no podíamos pedir mejor super todo el puto día con la sutra se me cargó al último sí, como a los últimos cinco segundos de la batalla se me cargó no vayan solos 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 Amén. Amén. Taufvoyenta. Provocante, confianza y bobina. Trangen toda una mierda nociva de estos tipos. ¿Y nosotros qué traemos, puñectas? Mami, yo traigo Lasurus, Warlord Eléctrico. ¿Quién usa Warlord Eléctrico en competitivo? ¿Más quién no usa Warlord en competitivo? No, hay mucha gente que lo usa pero saben usarlo No lo he mirado la verdad, que muerta y que yo haya morido por un Warlord eléctrico en el Crisol En todas estas que llevamos, cero ¿Y la putiza que te estaba metiendo y era el del Kamehameha? ¿Otra vez tiene super? No, ese era Yerlack ¿Otra vez tiene super? ¡La cabra de S.A.T! Yep, yep Yep, yep Y otra cosa que hace cosquillas, no creo que trae que avienta el Kamehameha, ¿no? Que hace con los deditos cosquillas ahí Uy, ayer aquí tenía un desafío con un tipo, con un sniper Uy Si, si me acuerdo, si me acuerdo ¿Te acuerdas? Yep Yep, no, si es cierto Uy Está bien, hombre El puto Mame, son dos ahí No, a tu derecha Agua, 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 agua Altrá de titano Altrá de titano Oh, no mames, me mató el el sniper ahí Vamos, jodanlo Queda uno No se hagan amor Buenísima, queda otro atrás Revivelo, Flore Va a revivir ese pendejo Nooo Va por ti ahora Vamo Puta madre Mira Igual Me vas a morir para dar municion a flores No Puta madre Nos dejamos a uno solo, no mami Un por cualquiera, dice Muy bien Ay dios mio Yo voy a ir a templo Vamos Póngala, póngala Ya vienen por los dos lados ya Son dos, son dos, son dos Otro más con los snipers Otro más, otro más ahí mismo R, te van a matar No, que eran dos Yo nomás mire y me maté a uno Eran dos ¿Qué nos pasó ahí? Se nos acabó la racha muchachitos Se nos acabó la racha muchachitos No, hay que quedarnos aquí parados No, no, no Fueron para abajo Ay, vete a la verga ¿Se puede revivir? Ahí estaba un tipo, qué pedo Y no se muere el hijo de su putísima madre Corrió para que estás, el hijo de puta Uy, me estaba esperando el tipo Está bajísimo, está tuyo Kifo, una vez, tenemos Vamos, vamos ¡Vamos! 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 Mira nada más ¡Vamos! 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 Y mis Sniperos, qué pedo Está hablando de nosotros o del otro equipo Ahí están los dos Dos apuntando a mi luz Vas tú solo, R Vas tú solo, tú solo, tú solo Ya pueden programar Ay, por atrás ya Atrás, atrás, recuperate Recuperate Verga Buena, R No la estamos comiendo Pero recuerden que las risas nunca se acaben Dice Gato madre, hijo de tu puta madre Está otro más Puta madre Todavía hay los pinces de ahí pero por atrás Se mamaron No quisieron perder el round, dijeron a la verga Eh, dijeron, no, no perdemos ni por su puta Pero recuerden, risas nunca se acaban Se burla Gerard de nosotros Hay que esperar a que se la cargue el super a mi amiguito Adiós amiguito No es nada que se me va a hacer Si, no es nada que se quera No es nada que se que se que se que hace Y no hay locos No hay locos O se que la que la que el coche es que les hay Es tuyo, es tuyo Rikufo Te dio la vuelta, te dio la vuelta Te da Flores solo La pesada La verga Estas marcado Flores Que pedo, es que aquel tipo no muere Yo le pegue dos veces con la espalda Con el AXA Ponla abajo Que no lo veamos sin ponerla Como quiera la pusiste Ya le hicieron jugada Partida perfecta Muy bien Les privamos una medalla Bueno, les privaste una medalla Flores No pudieron ganar Ganar una partida sin que tu equipo coloque una bomba No son tan buenos, verdad Son chingones como creyeron ¿A poco no la conoces R? No, no te ha tocado la medalla Welcome back, amiguitos No, tienes que estar atento a las cosas que haces No mames Estábamos bien azulitos todos Que pedo Igual no se fueron invictos tampoco A la como AguvAI Igual no se fueron con la Sin Y No... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué pedo! ¿Los matamos a 8? ¿No? Jajajajaja Era el puto jutsu Shadow Clone jutsu Todos están ahí Revive, revive, revive los flores Estos tipos van a esperar Y vamos a ir portando, vamos a ir portando Buenisima Ahí está, ahí está, ahí está Pochéalos R, pochéalos No dejes solo Bien Y todos se siguen agarrando a Zulito Muy bien, muy bien Subtámonos Están matando más que en Quick Play Voy con Tiyanpong por afuera Por afuera, por afuera Porque Tiyanpong viene por fuera Venga muchachos Venga muchachos Que no dejo nada Venga muchachos Ponla La pongo, la pongo, la pongo, la pongo, la pongo, la pongo, la pongo La puse, la puse, la puse, la puse, la puse, la puse Ya está puesta Tiene uno por arriba Sácalo a R, Cufo Sácalo, sácalo, sácalo No viene al puñetas Buenisima Ay, un río Quieta, vio un pendejo No, mi re Bien, mi re Bien, mi re Aquí hay un orbe Cuanto falta para tu super, Rorikufo? Un poquito No, le falta bastante porque no es copeteado Si las tristes explotan, todo es imposible Dejad Un cuarquito si no presionan a esos tipos asi presionando ay 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 la cagao en medio abajo me puede revivir ahí flores como quiera me puede revivir estoy a buen angulo ya vino uno por arriba vino uno por arriba quemado wey vamos R la tiene cargada ya tenia mi super quemado nos quitaron el invicto y la jugada perfecta malditos mame me pedo nos apendejamos al no rocharlos esta vez nosotros vamos por arriba tenemos los supers R tu ve con tu super en 3,2,1 ya usala us Shit me pedo Dino ¡Ay! Queda tocadísimo el pendejo, ahí está, ahí está tocadísimo. ¿Ahí dónde? Va a revivir. Por fuera. No, ya no le alcanza. No vale, se mamó. No, no vale. Se mamó. ¡Violar o ser violado! ¿Qué es el dilema? Dice Jerglak. ¡Alguien bájalo! Déjalo que venga, déjalo que venga. ¿No viene? Te voy a enseñar cómo se quitan al super, hijo de puta. ¡Buenísima tú! ¡Aniquilación! ¡Ya! ¡Cómo! ¡A ver, sin aniquilación por partida! No, en la pasada no lo hizo. A esos espectral Blade ya. En la pasada nos hicieron, ¿verdad? En la pasada no lo hicieron. Este pendejo no se muere nunca, ¿o qué pedo? ¡Puta madre! ¡Tiene el otro Blade brinco! ¡Ya, recupa! Tiene como 20 medallas ya. ¿A poco ya ganamos? Tanto, que me estaba divirtiendo. No, ¿por qué, Wengie? ¿Por qué las divertidas acaban tan pronto? Hasta me llevé el super a la torre No va a ver No va a ver Otra vez Como quieren no los sé usar, no hay problema No, no lo he abierto ese Esa mamada Mejores palabras no podrías haber dicho si en punk Yo creo que ya llegó a las 200 en este día Las 200 medallas hoy No, no, no No, no, no No, no No, no Otra vez una escuadra Y ustedes que son puñetas Lanzagranada Van a ser los mismos que nos dieron en la Última palabra Sniper John Pérez Última palabra Sniper Yo acá Son shot de escopeta Cazador Bueno y el son shot no era que lo iban a bufiar Le iban a poner más daño Si para la sin temporada Le van a subir a 12 balas No Ese cañón de mano siempre debe haber sido chingón Yo cuando me lo... Sabes que a mi fue la primera arma que me dieron en Destiny 1 En Destiny 2, perdón Cuando empecé a jugar El primer día Ese son shot Ese disparo solar Es para el solario Yo dije ya la hice la verga Un cañón de mano y empezando No, pero recuerda que de Destiny 2 al empezar era una mierda Pero en ese enfoque no había ese enfoque No lo he dicho que lo traía siempre Puto Si La última palabra Sniper Todos No Yo no traía el escopeta Pero ya se lo cambiaron la escopeta lo más seguro ¿Ves? Última palabra, última palabra Cañón de mano, lanzas granadas Y el otro escopeta Y no me acuerdo que era No zones Mean no victoria Take them And crush your enemies por arriba todos ellos yo entré a pelear ahí al centro pero pues entré yo solo la pesada si alguien puede ir por allá como cualquier otro día pesada agárrala 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 bueno todos para se quedó un tiro al warlord en c warlord en c con un tiro Se le recorribe el estudo Se le recorribe el estudo ¿Qué pedo? ¿No lo pueden matar? Me salvaron la vida ¿No lo podían matar? ¿Qué? Eso no se perdía Sí ¡Name! Se hizo mierda los putos ¡Vamos! ¿Cuántos en C? No hay respuesta Al parecer no hay nadie ¿Van para C? 4 más, 4 más ¡Mierda! 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 Otro con escopeta ahí, Rikufo Cazador, va a brincar de botita de 1 second kill ¡Ay, que niña de son frenos, ese pendejo! Cuando quieran, capturemos una zona, po ¡Dan 2 en A! ¡3 en A! ¡3 en A! ¡Bien! Vayan a la Heavy, vayan a la Heavy. Otro que vaya a la C, ¿cuál de la Heavy? El de la Heavy, ¿qué vaya a hacer? No. Están los uruguayas ahí. Solo no la capturaron. Buenísima, buenísima. R. Buenísima. Bueno, a órbita. ¿Dónde los ves? En A. En A estaba uno nada más. Manda otro, va otro. Que no la capturan. Vamos. Buenísima. Buenísima. Uy, todavía lo perdimos, qué pedo. Yep, se paró el tipo, lo maté, pero... Oh, me mató, ¿no? Viene, viene, viene. ¿Cuántos en C? Uno. Uno. Uno, con Last World. Buenísima. Viene otro más. A la verga perro. Bien. Viene otro por acá. El carro llego Flores, vela heavy Va a la verga puto Buenisima Da uno con la escopeta arriba en el puente Escopeta arriba en el puente Buena R No te vas a morir di Heavy 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 Adios amiguito Va por ti el Cazador Muerto Bien por el medio No mames ese pinche cazador suma bien culerisimo Vino por el centro Acaso muerto Buenisima No 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 Está muertisimo Uno en C Está mal He tocado al perro Buena R No No se murio No 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 Sniper de mierda, ahí están, ahí están todos, no, Rikufu, buena Rikufu, te ibas a caer. Uhhh, si me acercó, te ibas a caer. ¡Vamos! 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 ¡No más estoy aquí! ¡No mames! ¡Se fan en las que están viniendo! ¡Ganamos! ¡Pero ya no más vienen de uno por uno! ¡Ya he descubri! ¡No es control! ¡Es mapa! ¡Su debilidad! ¡Se desesperaron! Es que cuando vienan de uno por uno si se podía hacer, pero cuando vienan de toda la bola dejó... Pero fue el nook sin olvido 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 Ya valió verga Si ya valió verga Nook sin olvido El 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 nook sin olvido ¿Dónde está el? ¿Muerto el de la derecha? Muerto ¿Vengan? Vienen para ceder, vienen para ceder, déjalo Sniper, sniper, sniper Flores, sniper Sniper, sigue esperando ahí mismo, son dos, ahora son dos snipers Buenísima Uhh, te mató, escapado ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ese pendejo? No sé qué es lo que trae ese pendejo Trae una heavy o qué pedo Parece una Es el automático de la agua Pero no mami Lo tiene con cargador mortal Joder, se enfreno Está en una E Le acaban de mandar un mensaje a estos maricones Trash Me acaba de decir basura ¿Qué pedo? Es el titán que lo está besmaipiando cada ratito Ya viene el tipo otra vez Tomando ¡Tiva, gala, tiva, gala! ¡Es este güey! ¿Te lo dijo trash? Trash Es que cada vez se le aparecieron los delfego Dile, te hicimos Te hicimos basura ¡Tiva, gala, gala, tiva, gala, tivo! No, y vine bien encabronado Según es a quererme matar Verá, pendejo, verá Y que no te estoy atacando con la luna Dale, gracias al señor Como dice ¿Están en serio? Noo, me mataron Me está timagueando, noooo, me timagueo Pobre tipo, men Jugada de poder ahora No No mames, se gastaron todos los supers conmigo, maricones Uy, que pedazo, wey Nos la vamos a comer, muchachos, en un minuto Oh, el huachiturro es el... Si, 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 es ese, es ese Pobre huachiturro Tibagueelo todo, tibagueelo todo Tibagueelo, tibagueelo Pobre huachiturro Pobre tipo Jajajaja Yo no de hubiese hecho nada, y me tibagueo El huevo, me mando un tag de Odio trash Si, la única vez que me mató Ahí con susuras y me tibagueo Por eso yo no sabía ni de Que de que hablaba Sianpampus Y dije, oh, el huachiturro Dile, fue lo que te hicimos Basura Dile, no No, no te hicimos basura, te hicimos mierda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Acuérdenme. Hay otro R al fondo. Ay, amiguito. Tan tonto. Ahora sí que vengan. Cuidado, eh, que tienen súper. ¿Muerto o no muerto? No. No, no, no. Va por usted. Un mensaje. ¡No mami! Un mensaje. Un mensaje. O peor de mierda. Agarraron un pesado también. ¡Que pedo! No mami. El otro camarada de la pesada no la usó. No sé quién era. No, no lo sé, pero... Apareció el otro güey detrás de mí. No sé cómo chingado desapareció. Uy, me la quitó No mames, tenía tractor Tiene tractor Muy bien Bien Excelente No mames, no murió Vete a la verga Ya no tenemos super nosotros No mames Ellos sí tienen una Buenísima Ahí muere el otro pendejo ahí está Párate, párate, párate Te va a capturar la zona Buenísima Uuuuh, buenísima Muy bien, muy bien Uy, voy a usar toda la super, estos pendejos Todos No, tienen una ball Qué pedo Eran cuatro contra dos, dice Jerry Laya No mames, ese hijo de puta está lagueadísimo Me maté uno No, es la hiper No, 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 no dejen que nos quiten más vida ya Ok, voy de regreso Vamos porque escuché No, está bien, está bien Tu sabio consejo Tiene otro más Un tiro Uy Lo escondió, está por abajo El cufo no Ese no Buena, ya lo voy a cerrar Tiene otro Uno No Uno Uh ¿Dónde está por ustedes? Abajo, se me da la montaña Ah, no mames Es la segunda montaña ¿Cuántos 3 se me lo tenía? ¿Nomás uno o son dos? Dos Llevo la mitad ya ¿Cuántos puedo coger? Me llevo un cuarto Abajo encima de la montaña Me llegaron dos No mames Muevete para un lado Esquivar con esa mierda Cuando el Riku empiezas a hablar así ya valió madre No No mames Mira no es que es la verdad No ese tipo esta laviadisimo Esta laviadisimo ese tipo No Muevete para un lado Es fácil esquivar con el Riku Ya estamos listos No la hizo el Tepo No 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 Ni madre es que les iba a dar su pedo ¿Si o? Si si podemos Podríamos que como no sabemos usar las Hava Hava Ya Bueno ustedes Ay, miro mames Que iba a ser ahí, en dos supers ¿Te agarraron tractores? Eran dos supers las que me atacaron Maldita CM Eh, maricón le di un escopetazo de cara Vete a la verga Oh, es mi internet que ya me lo están chingando acá, o que pedo Pero ese p*** al frente y no muere No, vete a la verga Me están chingando el internet, eh Ya va a cambiar la clave a la verga Puta verga No me dejan jugar una partidita de tristormen Nooo, vale Nooo, vale Ay, miro No vale, lo sigo en el que erre No valí verga No, yo si le hice daño al otro tipo Es más, dice que me mató el tractor ahí Maldito tractor Ya ven, lo voy a comer Voy a comer Y la sopre de RCP, que... Del principiampón, pa' cuándo? Ay, carajo Dale, tengo provecho No Ya ponte tu Hunter, siampón Todavía no se acabó Todavía no se acabó Todavía no se acabó la temporada No No importa cuantos videos de Kamikaze mires No lo vas a jugar La clásica otra vez No, competitivo, competitivo Competitivo Pues que más se va a jugar, no seas No seas gay, de modo que no vayas a recibir la ermitaña No Como quieran, no usamos supers ¿Cuál es el problema? Erre Jejejeje 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 Jejejejeje Jejejeje Ahora resulta Que los snipers te matan Ni un solo tiro a la cabeza Cuando tienes tu super Jejejejeje Jejejejeje Si la de revocante hace eso La única que lo hace es el susurro Y con el catalítico Yep ¿Cuánto lleva, Sierra? ¿Cuánto? Ahí está Cuarenta por ciento Uy, uy, vamos contra puros capos, que emblema Ponte Ponte doble Doble carroñero Si tienes en la gatita también Póntela Vas a tener Cuatro balas No, es acumulable wey Si tienes Si tienes dos Dos de carroñero Te dan más Te dan dos balas No mames Te dan cuatro Ya todos Ya todos tienen la cima de la montaña Y ya todos la usan Buena Bungie por hacerla más fácil Buenísima Bungie Ahora cualquier pendejo va a tener la cima de la montaña Ya hasta yo No, no Con razón miro tanta puta encima de la montaña No, pero este tipo tiene mil ochocientos cuarenta bajas Este cuatro mil No la sacaron hoy Este otro tiene Setenta Ese sí la sacó hoy Este otro tiene No Este trae Carabina Y luna Si, los dos de arriba ni de pedo la sacaron hoy Pero El Spartan Si la sacó hoy Pero T-Bagin Ese pendejo no Tiene cuatro mil bajas Una de esa mierda Y las que le va a meter ahorita Oye Sianpong Pero tu también la tienes Yep Nomás lo sé el año que salió la Esa madre Ya después de no la volvió a usar Digo que nomás lo sé el año Donde este Tenía que sacar Nah, es que para Ya que te ha pasado de moda Pues si Ya ahorita cualquier pendejo la tiene Ya para que En aquel En aquella temporada era chido Si la tenías Puta y todavía salió un mapa para esa mierda Nomás van a estamear la pinche cima de la montaña adentro Ya Y por cualquier túnel que pases Te va a cargar la verga Mira, mira Mira nada más Tres maricones Ojalá el Bonjo y la Nerté también a la verga Vamos a ver si a Rikufito Azul nos ayuda mucho esta vez Quiero ver tu cima perro No mames Buena Chingado Flores Buenísima Mateado ¿Vos? ¿Para eso? ¿Por qué crees que te estoy diciendo buenísima? No, R Uy, que mamón Todavía esta se curvió Buena la pesada Mierda Mierda Mira no más jajajaja que malo este tipo vamos a la heavy y de la heavy le disparamos buenísima Se está quemando, se está quemando, ya no se quemó. Agarra la heavy. Están afuera, cuidando la pesada por fuera. Y el otro compa, ¿qué pedo? Agarró la pesada y no hizo ni vergas. Tu equipo está fuera de la vida. No vale verga, Azulito. ¿Tiene espada? Eh, mamón. Otra vez cabal. Antes me mataba el maricón de la espada que se vaya a la verga. ¿Cómo los pudo matar el de la espada? A mí no me mató. A los dos, a RCT y a Omega Steel. No, me lo maté el de la espada. A mí no me mató el de la verga. A mí no me mató el de la verga. A mí no me mató el de la verga. A mí no me mató el de la erguida. ¡Pero peguenle, carajo! ¡Pero peguenle, carajo! ¡Hijos de su puta madre! ¡Déjale esa mierda ahí pegada en el suelo! la mames ya se murieron todos no mames no me morino una puta vez no mames no se pasan de verga flores se la come con todo y espada dice el chat que pedo no mames como son mamones esta haciendo R y azulito no sea mamones dice el extremo A ver si eres a su super Yo sé el mío y maté a uno Ay hijo de puta men No va de mano Usa tu super Ay diablito ¿Por qué no usaste tu super? No eres Te querrás quedar solo Vamos ¿Cuál es la diferencia? Como quiera eres Eres una solito más Aquí estoy No puede unirse Si la espada está en matchmaking Regresa Jorge Sin espada Y que el de la espada lo mata a R No mames Qué pedo Qué rápido ¿Talguien ya? ¿Talguien ya? ¿Talguien ya? Las cuatro diez de la noche Ya Conmigo las once Bueno que ya mañana empieza el fútbol americano Qué dijiste Sean Pong Maldita la hora en que regresó Flores Que vino Flores Eres líder Sean Pong Mándanos Oh chingado soy yo Maripón Bien Que te gusta Flores Bien que te gusta Flores Ya quiero que salga en tus lobbies Bueno subí Bueno si lo dejamos así Subí 60 puntos Yo no Jugué toda la tarde con R Que paso con R.P.E. Ya se puede ver Por que no me voy a morar Yep Pues si Pero no es como que quieras comunicarte con él Es lo mismo Simplemente es un azulito más Mira un tipo aquí está bien pendejo El Xbox Game Pass Se puso bueno Iba a descargar automático Y empezó la pre descarga del juego de Monster Hunter World A mismo la expansión y gratis Y le ponía la actualización Es para todos pendejo Compres o no compres la expansión No lo tienes en contenido gratis pendejo Va a estar bloqueado para ti No mames Putas pobres de nivel ¿Alguien dijo algo? Diablito compartí una publicación Alguna mierda Homosexual Que se nos planteen Ya vamos Andando ahí Estando ahí Se sujeto Está acostando el flotero De la cruz al partido Que ahí El gol El señor El señor De Barbar Resteca el gol Evidente Exactamente Así Resteca el gol Vamos contra el señor Piccolo. No quería insultar al chat, pero bueno, ya, ya lo hizo rico, señor Piccolo, señor Piccolo, señor Piccolo, señor Piccolo, señor Piccolo, señor Piccolo, señor Piccolo. Uy, este tipo ve nomás qué revólver de servicio tiene. Mira en el blanco, munición perfeccionada, telémetro y desenfreno. Cargador auxiliar. Ya tienes la sinolvido, Tendo. Contesta chingada a la madre. Tienes violito, ¿eh? Yep. Clash. No, ya se puso la... El señor Pito Loco, ¿qué anda? La cima de la montaña. Vamos a ir a ver. Vamos a ir por heavy. Vamos a ir por heavy. Ok. Vamos por heavy. Ay, no mames, qué vergasos. ¿Sabes lo que me gusta de esta mierda de champón? Que hace un chingo de daño. Donde se le explote a alguien cerca. ¿Qué pedo? No mató a nadie. Está bien, no. Mierda, la cagué ahí. Caí en la pinche granada, mamona. Porce. Sí, señor Pico, lo está ence. Señor Pico, lo está ence. Señor Pito Loco. Es Pico, no, Rikufo. Ay, señor Pico, lo está ence. Puta mierda con esos putos ence granadas de mierda. Donde quiera que te dejen, el compañero, nada más lleva y te remata. Vamos, empu. No, nada. Bueno, es lo que hace el pinche mierda esa. No mames, champón, te han pasado bien de verga. ¿Ya qué hora sale? Celeste, el sobreescudo todavía con tu cadáver, voy a creer. Pues sí, pero ya hasta qué hora saliste, no mames. Pico, loco. Pico, no, señor Pico, no, Rikufo. No, chingada de la madre. Venga, venga. No, señor Picoro, dice el chat. Muy bien, muy bien. El señor Pito Loco. El señor Pito Loco. La heavy Buenisima La otra arriba Es la servicio revolver La tiene cargada Buenisima Vamos a que a la verga Ven hijo de tu puta madre Erentil Se puso yo tu mal marica ya Aquí hay un orbe adentro El señor El señor El señor El señor Pico Snap El señor Erentil El señor Да Tu enemigo No pueden matar si están muertos. Voy a flotar, caray. buenísimo no es heavy bueno la jugada de la partida nunca no voy a matar a la verga yo me mato me peleo verga jajaja va a decir maricones lo mate Aldo la super si han ponk si han ponk puta man nosotros lo distrajimos uy Rikufo uy ya nos llevan poca ventaja no voy a meterles el pelo no voy a meterles el pelo no mames patrimonio militar puro patrimonio militar no voy a meterse mas se hace cae no hay un minuto de這邊 posiblemente que no puede ser que no puede ser para que no se que no nos quedara no hay un minuto Ya, mire este puto. No le pegue al hijo de su puta madre. Malditos hunters de mierda van a ver ahorita. Puta madre, ahi esta otro R. Cuidado la partida tiene. Ya nos llevan por cinco. Uh, están tres weyes ahí. Están en la cueva, están en la cueva todos, uno solo para ver. Ay, me morí, que casualidad. No vayan, tiene super. No por ustedes, por las escaleras. Ay, me quedé trabado. 45, 47, que pedo. Si, al bombo. Ni tienen una super todavía. Y agarramos la heavy. Es el titán de la pesada. Tienen nuestras granadas. Uy. Tiene 30 segundos, no es terminada. Tiene 30 segundos. muerto gana mi amiguito la solito siempre me ayuda buena vamos a ver y no soy super el tipo no mames yo me hubiera cagado yo me hubiera cagado de coraje no tengo al kame kamehar no lo he desbloqueado No sé, no sé cómo desbloquearlo, diablito Creo que tengo que hacer la rey O jugar la ciudad encantada O algo así Me da un chingo de hueva No, señor Picoro Vamos, vamos, 2492 Casi repetí los puntos que perdí con R ¿Dónde quedó señor Picoro? Señor Picoro quedó en segundo lugar Sí, porque ayer me quedé ¿Cuántos dije? 2552, tenía hierro No, y ya sobrepasé los que Había perdido ayer Sí, pero yo no Ya estaba la temporada jugando con él No, de hecho estaba jugando con el cazador Hasta el susticio Que acaba la armadura del susticio Ya no he jugado con Con el cazador Desde ahí empecé a A jugar con el guardlor Dije que iba a jugar con el guardlor Hasta el fin de temporada Y ya los números van subiendo Al principio no podía matar más que a 3 o 4 Buenas flores Sí, una racha de 9 Muy bien No, buenas flores En Destiny 1 Que matabas 4 Y si no No andaba jugando muy bien con el Con el guardlor Me voy a ponerle una facción Mejor porque No, no tengo luna No está bien No tengo ¿Y no, no tienes el pechito? ¿El que te vas a agarrar a los enemigos? Sí Pero traigo el Que te come la granada Y te da otro amiguito de arco No, aquí va a completar Todas las putas armaduras No, mames Diablito Esos es para los que no tienen vida No, mames ¿Qué dice? Sí, sí, completo Todas las armaduras Dice Contar, dicete Que solo complete El trono destrozado Una vez Y fue para sacarle Pinche El sniper De la forja De Sanagi No he sacado La trusty Que me da hueva No he sacado La pinche Lumina También por lo mismo ¿Y sabes que va a ser lo más chingo? Que el día que estreno Monster Hunter Yo voy a estar aquí En mi casa ¿Sí lo compraste? Sí Sí Bueno, no es como que lo haya comprado Pero Oh, Dios Dios Lo voy a jugar a la maquinita Ahí en la calle Yo no lo voy a comprar Como quiera Hay una utilización Dice que se va a descargar Para todos Ya Bien, pero los monstruos No van a poder jugar Ya chingue Yo creo que ya va a ser mi última Ya me voy a dormir Ayer sí me duele mucho ¿Por qué corpo no? ¿Por qué sí hanagado? ¡Oh, no! ¿Sí Abo ¡Ah! No Yo O Hoy es mi último día Que juego con Warlock ¿Dónde Con qué te vas a jugar? No voy a jugar boomer ¿Mali ¿Ya te? No, jugó antes de lo titán para lo de los engramas Pero más que nada juego con todo esto más para eso Ya después de que consigues seis engramas ya te dan uno por allá cada ocho menos ¿A qué hora son? Bueno, soy quince Escoge un número del uno al cinco El siete, diablito ¿Qué te da? 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 Ah, maricón ¿Cuál es el número de viewers que tengo ahorita? Ocupo el... El dos 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 El tres El dos El tres Dohn Don Don, maricón Son dos en B Puta madre Ahorita van a llegar otros dos ahí con ustedes de la bolada Mierda Garna heavy Buena Uy no la agarré yo No quiero presionar porque van a aparecer en A Ya mate el que apareció en A Los dos en B Ah mierda Esta bajisima buena No No super No heavy Esta mierda es para trazados Usarla es encima de la montaña No No quiero presionar porque No voy a aparecer nada Yo estoy en A Por si parece Verga Y en A Y en A1 No Ya acabo solo R en B No mames Me quedé solo nada No mames No aparecieron todas No Yep Nos quedaron todas las zonas No mames Venga venga Zona B Zona B Zona C 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 Apareciada. ¡Ah, mami! ¿Qué tiene? ¿Pesada? La heavy, la heavy. La gas capturada. Bueno. ¿Déjale acabaron los disparos o no? Bien. No, 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 no. ¿Dónde vas, maricón? ¡Ah! Ah, puede ser el A. Verga, mano, no puede ser el A. Toma, man. Nada más, uno solo, nada. Todos los demás estaban en el... Tendés, bombada. No, 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 no. Vamos, vamos, que no la agarren. No, 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 no. Todos en B. Tres en B. Yep, todos en B. Talvez, vamos. Puta, como se puso al Pá? No, 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 no. A partir de C. Puta no muere Y le clavo la puta mierda Allí en la cara nomás Ahí les va al titán, parase Hasta la verda, como no les pega mis armas Puta madre Three minutes left And on those Puta madre Five minutes left Th Trick T餓 Ferrar Oreas ¡No! ¡Putamada, trae мной! ¡Vamos! ¡Vamos para B, todos en B, todos en B! ¡Vamos para B! ¡Vamos para B, todos en B! ¡Qué pasa! ¡Vamos para B, capturado! ¡Tenemos zona avanzada! ¡Vamos para B! ¡Por atrás, por atrás! ¿Qué te hace? R se puso ahí atrás Vámonos para B con escopeta La madre 2 en B ahora Es con la super Kempong, ya activala Siempre el acta y la puta madre Por eso no activaste la super El acta la expuso después de que yo la utilicé Después, no antes No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No No, 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 no No, 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 no para que los demás vayan a... con super, a R con super 30 segundos remain zone A lost you captured zone B you have advantage ta madre go back in C, all in C ah, damn no, we lost I tried it, but no yes, yes no 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 ¿Dónde caerán? Gracias Gracias, Seanponk No se puede ser Está bueno, está combinado Gracias, Seanponk No laves, los dos contra mí Marica No, qué pedo Te marco un crítico Y ya estoy muerto Estoy lagueado Maldito, 100% Te voy a tratar ¿Qué pedo? Te he matado con el sol ¿Me puedes saber dónde estás? ¿Qué pedo? Estaba arriba ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ahí Porque ya te ha tocado un maricón Si, si, si No me pegaste con el sniper Buena Ah, me morio No, era un mene ¡MICO! Si, es que tú vas a morir Y no te morir Buena Oh no Es una combinación Si, vida Y como puedes ver En el próximo video Les enseño la combinación Muérete, muérete, muérete Iiiiihihi Uuuu Se ha ya acabo Nooo Uy, muy tabarrido. ¡Oh! ¡Uy! 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 ¿Qué es el laipaja? ¿Qué es el laipaja? ¡Cuándo quieren disparar! ¡Si! ¡No me disparan! ¡No me disparan! ¡Uy! ¡No caí nunca! ¡Pobrecito! ¡Ay, ay, ay! ¡Dime, no! ¡Ya que tarda la fiesta! ¡Dime, no lo explico! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, gallina! ¡No, madre, es otra gallina que corre! ¡No, gallina, enfrentame como hombre! ¡No, gallina, enfrentame como hombre! ¡No, no, no! ¡No, gallina, enfrentame como hombre! ¡No, gallina, enfrentame como hombre! ¡No, gallina, enfrentame! ¡Ey, cabrón, no tenía balas ya! ¡Uf! ¡No, madre, me pega un polepalón pero por arriba de la cabeza! ¡Uh! Conductor de arco ¡Adiós! ¡Conductor de arco! ¡Corre perra! ¡No vayas! ¿Dónde te lo soportaba? ¿Qué pedo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Buena! 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 ¡No mames! ¡Me cagué! ¡Puta mierda! ¡No mames! ¡Qué pasó, amiguito! ¡Uy, se me pasó de verga! ¡Uy, qué pedo! Todavía tenía. ¡No mames! ¡No! ¡Ratata! ¡Ratata! ¡Lo mames! Uhhh, me agachó ¿Te quemaste? ¡Qué putiza! ¡Qué putiza les metí! ¡Qué regreso! ¡Vamos corriendo! ¡Qué putiza! ¡Mira una mala putiza! ¡No mames! ¡No lo dejen ni respirar! ¡No mames! ¡Estaba saliendo a Rikufo! ¡No mames! ¡Qué putas trajes! ¡Qué andurisis! ¡Y ahí están las pruebas! ¡No! ¡Estaba saliendo a Rikufo! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Rikufo me estaba matemán! ¡Qué mal pedo ahí! La putiza que me está metiendo tú no me la desquita ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Aprendí a perder amiguito! ¡Qué casualidad! ¡No mames! ¡Qué metí una reverenda de mierda! ¡No mames! ¡No mames! Bueno ya lo admitiste, ayer gané muy bien Ya se nota lo que quiere escuchar tú Sí, por eso, pero... Veas que no eres... No eres nada cuando anda encendido Ahí entra ya Hunter ¡Qué reverenda putiza te metí! ¡Ciampón! ¡Qué putiza te metí ahorita ahí! Te di chance Es que si vuelvo a ganar dos seguidas, imagínate Y ya no te vuelves a presentarle al Crisol Te vas como R Pon tu mapa, pon tu mapa ya, corre ¿Cuál es mi mapa? El que pusiste Los acantilados muertos es mi mapa No sé cuál haiga el puesto Mi mapa es... ¡Qué putiza te metí! ¡Qué putiza te metí! Weird score De seguro ya estamos embarran en los acantilados Pero ese no es mi mapa, Flavio Pon tu mapa así a acabar Pobretito ¡Demonios! Las granadas ¡No me...! ¡Tip, pi! ¡Tip, pi! ¡Tip, pi! ¡Tip, patrampado! ¡Tip, patrampado! ¡Nooo! ¡No! ¡No! Esto miembro es demasiado fácil de estar. ¡Ay! ¡Pero me maqué! ¡Qué pedo! Tenía que haber brincado yo también. No mames, estoy pegando y todavía no tengo pincha. ¿Qué pedo ahí? ¿Cómo me caga eso? En estos lugares así es bueno usar esa mierda. ¡Maricón! ¿Cómo me vas a matar con una sola granada? Te pegué el melee también. ¡Te quedaste sin malas, amiguito! ¡No! 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 ¡No llegó el gitano! Llegaste tarde a la fiesta, Rikupo. ¡Muy bien! ¡Que se va a morir! ¡Muy bien! 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 ¡No mami! ¡Me desculpa! ¡Oh, guapo! ¡Dice para el chiboto! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, maricón! ¡Ah, huevo, campero! ¡Ah, huevo! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Te voy a enseñar a desnipear, amiguito! O sea, no se snipear, un doble cuerpo no es el naipear. Igual te maté. ¡Qué pedo se mató al chiboto! ¡Oh, demonios! ¡Oh, me pego! ¡Ay, no sé si el mili! ¡Ah, me movió la pantalla! ¡Ah, se cayó! ¡Qué pedo! ¡Ah, hombre! ¡Bueno! ¡Muy tarde! ¡Muy, muy tarde! ¡Ah, hombre! ¡Muy, muy tarde! Tenia que dejarte de disparar, ven mame. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.